Así están viviendo el duelo la familia de Paula Durán, la música y el apoyo familiar hace parte de este duro proceso. Si quieres enterarte de esta y otras noticias más que están en tendencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos vídeos. Hace ya casi una semana de la muerte de Paula Durán, quien con su historia de lucha logró mover la fibra de los corazones de los colombianos y de muchas personas a nivel mundial. Desde el día de su fallecimiento son muchas las personas que han dado sus mensajes de condolencia a la familia Vega, Camargo y Durán, pues son empáticos y entienden que el proceso de duelo es uno de los más difíciles de pasar. Y es así como hemos visto en estos últimos días la manera en como cada uno de los integrantes ha vivido este doloroso momento. Por su parte, Sergio Vega, esposo de Paula, ha dedicado emotivos mensajes acompañado de imágenes junto a Paula en su cuenta de Instagram. Entre estos posts encontramos uno muy destacado, que a muchos nos hizo erizar el cuerpo, pues se ve a Sergio junto a un amigo entonando el tema a puro dolor de Sin Bandera. Para los que conocemos esta canción, sabemos que representa ese vacío y esas pocas ganas de vivir que quedan después de la partida de un ser querido. Además, en el vídeo se ve cómo Sergio tiene la pantalla de su teléfono encima del piano y con los dedos aumenta lo que al parecer sería una foto de Paula Durán. Junto a este vídeo, Sergio escribió un mensaje que decía, mil gracias a mi parcerito Andrés por estar acompañándome en estos momentos tan difíciles. Hemos estado haciendo terapia musical. La música nos da tranquilidad en nuestros corazones. La música es paz. Además, se conoció que en este duro momento la familia está más que unida. Ahora mismo son un apoyo. Sergio cuenta con los papás de Paula y además con sus familiares, quien han ido hasta California a acompañarlo. Paula dejó un vacío muy grande en los corazones de todas las personas que la querían. Pues le di todo el amor. Me lo transmito porque en vida pude darle todo. Yo sé que nos faltó por vivir muchísimas experiencias más, pero esa es la voluntad de Dios. Duele como un berraco, duele, me duele en el alma. Se siente un vacío inmenso. Igual esto es un día a día también. Para muchos, la historia de Paula es un claro ejemplo de lucha familiar, amor al prójimo y la importancia de saber escoger a la persona que te acompañará por el resto de tu vida. Pues ha sido obra de Dios, ¿no? Porque mira, realmente poderle llegar a tantos hogares, a tantos corazones, realmente eso es solamente obra de Dios. Porque pues yo simplemente he sido el mismo de siempre. Siempre he sido el mismo Sergio Vega. Esto fue todo por este vídeo. Nos vemos en una próxima ocasión.